Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Prieto, para quienes no me conocen. Y para los que ya me conocen, saben que me encanta hacer tutoriales para compartirlos con ustedes. Y esta vez les traigo un tutorial de una acuarela, vamos a estar utilizando acuarela, para celebrar el solsticio. Que bueno, el solsticio para mí es un día súper mágico, desde chiquita me llamaba mucho la atención la palabra. Y después estuve leyendo un libro, que de hecho es uno de mis libros favoritos, que se llama Cuento de Hadas, de Raymond Faze. Donde hay una fecha en específico, que precisamente es el solsticio, donde las hadas cruzan entre este velo del tiempo, entre el mundo de las hadas, al mundo de los humanos. Y a cierta hora se cierra, que es precisamente a la hora donde ocurre el solsticio. Ellas regresan del mundo de los humanos y se van al mundo de las hadas. Entonces para mí siempre ha estado mágica esta fecha. Además, me trae muy bonitos recuerdos del verano, del sol, sobre todo de la hora dorada, que me encantan los atardeceres. Y por eso les traigo una ilustración con el sol. Como pueden ver, es el sol y la luna, con los rayos del sol y el opuesto, que es la noche. Y también tiene unas ondas como si fuera el mar. Así que esta es la ilustración que vamos a pintar con las acuarelas. Paso a paso, pinta conmigo. Aquí tengo ya parte de mi material. El boceto lo pueden descargar desde mi página de Facebook. En la información de este video encuentras el link. Es importante que utilices papel para acuarela para que aguante el agua. Voy a utilizar acuarelas en pastilla, pero puedes utilizar cualquier otra presentación. También utilizaré pluma blanca de gel y hay de diferentes tamaños. Yo voy a utilizar la número 10. Otra pluma que voy a utilizar es en color negro y es de mis favoritas. Esta es de punto fino y es súper delgadita, además de que la tinta no se corre con el agua. No olvidemos el platito con agua y también una servilleta. Estaré utilizando un pincel delgado redondo, número 1 o número 2. Y listo, aquí están ya todos los materiales listos para empezar. Voy a cubrir el margen de mi hoja de acuarela para que no se empiece a hacer la hoja ondulada. Y empezamos con el color amarillo. Voy a cubrir de amarillo toda la carita del sol y la luna. Asegúrate de que tu pincel esté bastante húmedo. Y aquí voy a intensificar entre las mejillas, los ojos, la nariz y la boca del sol. Ahora aplicaré también algunas otras manchas en la parte de la luna. Con color negro, bastante diluido, iré oscureciendo en algunas partes de la luna. No quiero cubrirla toda porque quiero que tenga reflejos amarillos. Así que puedes hacer algunas manchas grises entre algunos lados de la luna. Ahora voy a comenzar los rayos del sol. Iré de amarillo claro a amarillo oscuro, naranja y las puntas en rojo. Aquí va la primera capa de amarillo. La segunda es un poquito más intenso. Y con agua voy haciendo el blend. Ahora añado un tono naranja. Y poco a poco lo voy distribuyendo donde están los amarillos. Y puedes ir oscureciendo tanto como quieras el naranja. Ahora el siguiente. Repetimos el mismo procedimiento. Los vamos de claros a oscuros. Y aquí voy a aplicar ya un poquito de rojo. Puedes hacer los colores tan intensos como los quieras. Y justo así seguimos con todos los demás rayos del sol. Y nuestros rayos ya están listos. ¿Qué les parece? Se ven muy bonitos. Súper llamativos. Así que mientras ya se secó la capa que tenía de las caritas, voy a seguir sombreando la luna. Aprovechar que ya está bien seca la capa que di primero. Voy a seguir oscureciendo. Y poco a poco, como en especie de manchitas pequeñas con mi pincel, voy a ir esparciendo el color. Voy a hacerle como un efecto de textura. Recuerden que la luna tiene cráteres. Así que vamos a dejar algunos huequitos claros. Y así poco a poco, con la acuarela negra, vamos manchando algunas partes sin cubrir toda la cara. Ahora voy a trabajar alrededor de la luna esta especie de líneas. Así como el sol tiene sus rayos, la luna tiene una especie de ondas alrededor, que es como el brillo de la luna. Las ondas lumínicas de la luna. Así que voy a hacer algunas líneas intercaladas en azul y negro. Así que pintamos una sí y una no. Una sí y una no. Empezamos por el color azul. Te recomiendo que utilices un azul oscuro, ya que es de noche. Y pondremos algunos efectos en estrellas blancas. Así que entre el azul lo tengas más oscuro, más se van a notar las estrellas al final. Aquí va mi tercer línea en azul. Y ahora relleno las líneas faltantes con color negro. Si se escurre tu pintura debido a que la capa azul aún no está muy seca, Recuerda que puedes corregir limpiando tu pincel y absorbiendo el agua. Así que otra vez voy a repasar de azul esta línea. Y listo. Ahora sí voy a terminar la línea negra. Y aquí va la última. Deja los huequitos donde vayan las estrellas en blanco. Pero si se cubran no hay problema, porque con la tinta de gel blanca los podemos dibujar. Y listo. Aquí está. Ahora sí voy a trabajar los rayos que están en el horizonte, tanto los de la luna como los del sol. Y voy a aplicar la pintura intercalada. Voy a empezar por los rayos del sol. Entonces una línea así y una línea no. Aquí empiezo con la línea del fondo. Y en vez de empezar con el color amarillo, voy a empezar con el color naranja, de rojo y otra vez amarillo. Intercalo una línea y ahora empiezo con amarillo, naranja. Ahí lo voy mezclando poco a poco hasta que se empareje con el amarillo un poco donde cambia el color. Ahora con un rojo más intenso lo voy a fusionar un poquito con el naranja. Y voy a aplicar un poquito más de agua. Y ahora un rosa oscuro o rosa intenso. Y finalizo con un color morado. Aquí está. Y listo. Y así, en este orden de colores, voy a hacer todos los rayos del sol. Amarillo, naranja, rojo, rosa y morado. Y así cubrimos todos los rayos del sol intercalados. Para este último rayo, termino en amarillo, justo como con el que empecé. Y listo. Ya están los rayos del sol, súper coloridos, muy bonitos. Así queda mi atardecer. Ahora mientras se seca, voy a pintar la nube que está debajo de la luna. Y la voy a pintar en azul claro. Y listo. Vean qué bonito se ve. Ya va agarrando más forma. Se va viendo más completo. Ahora voy a pintar las líneas que quedaron en blanco. Las cuales son las del anochecer. Así que empiezo con azul claro. Y cada vez voy a ir poniendo un azul más oscuro. Puedes utilizar los diferentes tonos de azules que tengas. Pero recuerda que al final tiene que terminar en el azul más oscuro. Y justo así seguimos cubriendo las demás líneas que tenemos. A mí me gusta poner tonos oscuros bastante subidos. Porque como irán las estrellas encima, se notará mejor que si aplicamos azules muy muy claros. Y así seguimos todas las líneas hasta cubrir el horizonte. ¡Gracias! 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 Pintando mis líneas de la noche ya quedaron. Vean qué bonito se ve esta intercalada de colores. ¿Les gusta? ahora voy a pintar las líneas de aquí abajo y voy a hacer voy a aplicar la acuarela de forma intercalada no pintaré una línea seguida de otra porque se me puede mezclar el color así que dejaremos espacios para que se seque empezamos por estas que están junto a la luna y el sol puedes utilizar los colores que quieras tú decides si quieres que sean ondas de montañas o del mar o probablemente algunas colinas pero bueno eso ya es decisión tuya puedes utilizar los colores que quieras yo voy a utilizar todos los colores aquí continúo con la línea del lado izquierdo de mi acuarela y si se fijan no voy a no voy a pegarla con la con las líneas que están abajo simplemente me voy a mover hacia otro lugar para dejar que esa capa se seque bien y y y y y y y por ejemplo ahora que esa capa ya está más seca puedo aplicar la capa amarilla enseguida porque la acuarela no se va a escurrir y no se va a hacer una mezcla con la que ya tenía puesta así que así vamos cubriendo todas esas ondas de los colores que queramos teniendo cuidado de que no se mezclen las líneas unas con otras para que los colores no nos queden muy oscuros o se vean sucios así que lo más parejito posible y y y y y y y y listo ya quedó estas ondas todas completas súper coloridas no te podría decir si es mar si es montaña pero a mí me gusta bastante como quedó y ahora ya una vez que está la acuarela bien seca bien bien seca voy a utilizar las plumas negras puedes utilizar también una pluma de gel nada más ten cuidado de que no se vaya a manchar tu trabajo porque éstas tardan un poquito en secar así que y yo voy a utilizar mi pluma de punto fino y voy a detallar la carita del sol y la luna simplemente remarcando el boceto que ya teníamos para que se vean todos los detalles y y y y y y y y Ahora a base de líneas cortadas y puntos voy a delinear el sol. Si te fijas no hago una línea muy calcada, simplemente trato de darle un poquito más de forma a base de líneas muy delgaditas o de puntos que siguen líneas, líneas entrecortadas y así poco a poco le voy dando más forma al sol y la luna. Para los cráteres de la luna puedes hacer como unas pequeñas letras C y ponerle puntitos alrededor para que sean los huequitos. Ahora voy a delinear los rayos del sol. Puedes hacer líneas, puntos o si quieres todo a base de líneas. A mí me gusta utilizar los dos. Ahora delineamos la nube siguiendo la forma que teníamos de nuestro boceto. Se me ocurre que al sol le voy a poner bastantes pecas y un poquito más de línea y punto para que tenga un poco más de textura. Lo mismo en la parte de la luna. Solamente unas pequeñitas líneas y puntos alrededor. Ahora en la parte donde tengo mis líneas azules, voy a hacer otras texturas visuales con mi pluma negra. Voy a delinear primero alrededor de cada línea. Si te fijas, ahora voy a añadir puntitos en la parte negra. Puedes hacer los puntitos del tamaño que quieras. Y sigo delineando. Las líneas no tienen que ser perfectas. De hecho, yo voy a poner un poquito de línea ondulada. Y así voy alrededor. Ahora voy a delinear esta parte de aquí. Cuidado con las estrellas. Y voy a rellenar con líneas delgadas. Y listo. Ahora voy a delinear la parte final del reflejo de la luna. Y también la parte de abajo. Ahora voy a delinear los rayos del sol. Voy a hacer líneas delgaditas a base de línea, punto línea, punto línea. Así sucesivamente. Puedes hacer las líneas totalmente sin ponerle puntos o texturas. A mí me encanta ponerle puntito a todo. Así que bueno, aquí van unas líneas con puntos. Y voy haciendo esto en todas. Y para darle un poquito más de textura, voy a incluir algunos puntos negros alrededor de los rayos del sol. ¡Gracias! 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 Ahora voy a delinear las ondas que tengo en la parte inferior de mi acuarela. Así línea por línea hasta terminarlo todo. ¡Gracias! 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 Y listo, ya están nuestras ondas delineadas. ¿Te cansaste? Yo no, yo lo tomo como terapia. Ahora voy a delinear las estrellas. Darles la forma de estrella. A esta parte donde está la luna. Cerca de la luna. Así que listo. Ahora con las plumas blancas de gel. Yo voy a utilizar la número 10. Esta pluma me va a ayudar a darle los brillos. Voy a intercalar los puntos blancos donde ya tengo los puntos negros. Y voy a poner otros puntitos aquí alrededor. Listo. Ahora voy a remarcar un poquito más mis estrellas para que se vean más blancas. Y voy a rellenar también con puntitos. Les dije, me encanta hacer puntitos. Ahora, la parte de la luna. Vamos a hacer algunas manchitas. Sobre todo donde tengamos partes más oscuras de acuarela. Recomiendo que ahí pongas más mancha blanca. La pluma de gel te ayuda a estirar un poquito el color. Y así, poco a poco, vamos dándole esas manchitas alrededor. Que son los reflejos o las manchitas que tiene la luna. Me faltó esta parte de abajo. Y listo. Vean. Ahora en la parte azul voy a llenarla toda de puntitos pequeños. Como si fueran muchas estrellitas. Y listo. Así va quedando. Ahora en la parte donde tengo los rayos azules de mi atardecer. Voy a llenarlo todo de puntitos. Estos puntitos son mis estrellas. Y los puedes hacer de diferentes tamaños. Puedes saturar de puntitos tanto como quieras. ¿Te fijas? Ahora así vámonos con todos los demás. Puntitos grandes, puntitos pequeños. Hasta cubrirlo todo. También puedes poner uno que otro en las partes de los rayos del sol. Pero no tan saturado como en las partes azules. ¡Hasta la próxima! y listo ya está todo el atardecer y el anochecer estrellado súper estrellado vean qué bonito se ve el de ustedes cómo va quedando ahora en la parte de las ondas voy a añadir un poquito de tinta blanca y lo voy a hacer entre el color si te fijas no toco la línea negra para nada simplemente voy en la parte de en medio de la onda y ahí aplicó la línea blanca me voy así con todos los colores y y y y y y y listo esta acuarela ya quedó terminada ahora le voy a quitar el tape con cuidado y vean aquí está ya lista súper bonita brillante colorida vean esas caritas que bonitas todas las estrellas me encantaron espero que ustedes también les haya gustado su acuarela un saludo Y bueno amigos, muchísimas gracias por haber seguido este tutorial de principio a fin con acuarela Espero que les haya quedado fantástica y no olviden compartirme su imagen Ya sea por medio de Facebook o de Instagram para compartirla en mis historias Y yo aquí tengo ya lista mi acuarela en un marco y se ve súper bonita Ya la voy a colgar en la pared Y bueno, no olviden darle like a este video, compartir y suscribirse a mi canal Nos vemos a la próxima Bye!